Jorge hizo un alto en sus actividades cotidianas y llegó hasta el Centro de Matriculación y Revisión Vehicular en Rumiñahui para realizar los trámites de su vehículo. Me acerqué al Bicentenario y me indicaron que no puedo matricular el vehículo ya que debía haber pasado la revisión el año pasado para poder presentarme en Quito. El joven intentó matricular el carro en Quito en la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero no se lo permitieron porque no contaba con la revisión técnica de 2019. Ahora voy a hacer acá, o sea, pues me toca pagar los 28 con 28 que es de la tasa. ¿Me va a dejar matriculando de una vez acá o vuelve aquí? No, no, matricular acá directamente. Al igual que Jorge, cientos de usuarios de Quito han llegado hasta Rumiñahui para realizar la revisión vehicular en este cantón. Así lo explica Santiago Salazar, director de movilidad del municipio. Tenemos usuarios que han venido de cantones vecinos, ya sea el cantón Cayambe, cantón Atacunga, Salcedo, han venido de Mejía y también hemos estado viendo un incremento de usuarios que están viniendo desde el cantón Quito. Las causas de esta migración de usuarios de la EMT sería porque esta nueva etapa del proceso de matriculación en línea en Quito para poder realizar el trámite, entre otros requisitos, está que el vehículo debe tener aprobado la revisión técnica vehicular de 2019. Alrededor de 500 mil vehículos que recibimos del año anterior, que pasaron, tendrán la opción de hacer la matriculación mediante el módulo digital que hemos dispuesto en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, son más de 50 mil vehículos que en 2019 no realizaron el trámite en Quito, por lo que ahora les tocará acudir hasta otros cantones para cumplir con el requisito indispensable para matricular. Una vez que tengan este requisito, podrán acercarse, ahí sí tendrán que hacerlo físicamente a las oficinas, al Centro de Revisión Técnica Vehicular Bicentenario para poder completar el trámite. Si a usted también le falta este requisito de la revisión técnica vehicular y desea realizarlo en Rumiñahui, debe saber que es por calendarización y se agenda el turno a través de la página www.rumiñahui.gob.es. Helen Quiñones, 24 horas. ¡Gracias!